...que Córdoba en verano está muerta... ...que Córdoba en verano no tiene vida... ...eso es porque todavía no conocéis... ...lo que abarca, lo que entrama... ...estos patios de la Marquesa... ...estamos viendo en la mano de Ángela... ...esa entrevista en nuestra terraza de copas... ...que es uno de los lugares emblemáticos... ...donde no sólo al mediodía... ...sino que sobre todo por la noche toma vida... ...este gran recinto ubicado en plena judería... ...pero yo os invito a que conozcáis... ...parte de toda la gastronomía... ...que podemos disfrutar... ...aquí en los patios de la Marquesa... ...ya les digo, da igual que vengan al mediodía... ...que quieran disfrutar de un buen café por la tarde... ...o a media tarde tomarse esa copita... ...también por supuesto por la noche... ...podrán degustar todo tipo de comida... ...de primera calidad en un ambiente selecto... ...y sobre todo, bueno pues... ...pudiendo acudir la familia al completo... ...nosotros os invitamos hoy... ...a que conozcáis uno de esos establecimientos... ...que se encuentran dentro de los patios de la Marquesa... ...un establecimiento muy dulce. Hola soy María... ...soy propietaria junto con mi marido... ...de Pastelería Sucrán... ...situada en los patios de la Marquesa... ...y nada, un matrimonio emprendedor... ...y hemos empezado a... ...llevamos desde abril... ...que comenzamos, que abrimos la pastelería... ...y contentos... ...pues tenemos el pastel cordobés... ...que es el postre típico de Córdoba... ...lo tiene con frutos secos... ...o el normal, que va con la canela y el azúcar... ...las pastas árabes... ...unas bizcochadas de almendra... ...muffins, brownies, coolant, gofres... ...y ya unos dulces que hace mi marido... ...que lo emplata en unos vasitos... ...que son glass cake... ...y lo hace de baileys con donut... ...de chocolate con gofre... ...tarta de queso... ...una variedad bastante extensa... ...pues mira, todo comienza porque... ...trabajábamos, él trabajaba... ...él trabajaba, él se ha tirado muchos años... ...de jefe de cocina en el caballo rojo... ...yo me he tirado trabajando también... ...bastantes años con pastelería Roldán... ...entonces... ...él estaba un poco cansado de la cocina y demás... ...y... ...y luego a mí son los trabajos... ...que no están tampoco muy bien y... ...yo me quedé embarazada... ...me iba a incorporar con mi antigua empresa... ...pero claro, yo me tendría que incorporar... ...a la media jornada, no me interesaba... ...que al final nos liamos la manta a la cabeza... ...y... ...y decidimos montar su crón... ...tenemos postres, batidos, refrescos... ...cafés, café helado... ...helado, copas de helado, granizadas... ...hacemos tarta de cumpleaños también... ...cumpleaños... ...hombre, aquí tienes tres patios, tres terrazas... ...las cuales son muy bonitas... ...está el patio cordobés... ...que es muy fresquito, después la terraza... ...que también puedes compaginar las copas... ...con el café, la merienda... ...sí, sin problema vamos... ...después claro, al ver el show al mediodía... ...la gente termina de comer, viene por el café... ...se sienta a ver el show, flamenco... ...y que está muy bien... ...pues nada, les invito a que vengan... ...a conocer nuestro pequeño espacio... ...y nada, y a ofrecerles pues... ...el producto que tenemos, que es exquisito... ...y ahora en invierno pues claro... ...alargaremos un poquito más la variedad... ...porque claro, ahora con la calor... ...retiramos lo que son las cosas de chocolate... ...la bollería... ...que en invierno pues claro... ...acompaña más con una infusión caliente... ...sí, sí, por supuesto... ...por supuesto, a todo el mundo... ...que venga el que quiera... ...me lo que sea... ...for your love... ...'cause you can feel it coming... ...you know you're not saying enough... ...there will be no more crying... ...'cause you can feel it coming... ¡Suscríbete al canal!